¡Vamos volando! ¡Quiero ir a Encarnación! ¿Sí? Puede ser que nos vayamos este fin de semana, depende de cómo es el fin. Esto sucedía el fin de semana. Preciosas imágenes, lleno total. Llovía, pero no llovió. Así que la gente... ¡Ahí está, DJ! ¿Hush? Yo te juro que iba a decir, nomás había sido que era él. ¡Era Kush! Era él. Impresionante, qué lindo ver así nuestro país. No puedo creer a veces. ¿Viste esa cosa? ¿Me pellizcas, Eva? Sin problema. No, me encanta. ¿Viste la arena limpia, blanca? Ese hace anteojo me parece familiar. ¿Sí? ¡Uy! Rapiñón. ¡Ay, ay, ay! Bueno, así está la movida de Encarnación, que es uno de los destinos favoritos de... ¡Ay, mi vida! ¿Cómo fueron los siglos? De los paraguayos a la hora de veranear. Está entre Encarnación y Zambler, ¿verdad? De repente, los que tienen la posibilidad de hacer un viaje un poco más largo, optan por Encarnación o si no, San Bernardino también es otro de los destinos bastante concurridos en estos días. Así mismo que estuvimos también el fin de semana por ahí. Me encanta. Bueno, de hecho, que el sábado... ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que no escuché ningún comentario del concierto de los artistas internacionales? Reciclarte, increíble, pues. Estuvo Reciclarte. También el Encarnación. Sí, los cafres, los persas, Versuíto del Garabás. Estuvo repleto. Vinieron... ¡Ay! Increíble el concierto. La cuarta edición de Reciclarte.